Entre tú y yo está creciendo algo En el interior estás quedándote Sé que si yo tenemos un pasado Que a lo mejor no vuelve a suceder No hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también sería un amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí Tal vez cuando me ves que soy feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí Quizás tal vez cuando me ves No sé feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Entre tú y yo, hay viejos sentimientos Pensé que yo, no quería que andas Si es que tú y yo, tenemos una historia Que no aceptó, en medio de la soledad Que un flor de piedra y un adiós difícil de olvidarlo Pero también seré un amor que pueda ser milagro Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Ya soy feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Ya soy feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Mírame bien Que aún yo sigo aquí, muriéndome Por encontrarte en mí, guíame bien Que aún yo sigo aquí, escúchame Que aún yo sigo aquí, muriéndome Que aún yo sigo aquí, muriéndome Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Ya soy feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Ya soy feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves Ya soy feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves